En otro tema, una de las consecuencias del evento que le dimos a conocer aquí también y la incursión que hizo un grupo armado al Hospital General Regional de Celaya la noche del miércoles de la semana pasada, ha derivado en una investigación a los policías municipales que se encontraban custodiando a la persona que fue extraída de este hospital. Lo dio a conocer hoy el presidente municipal Ramón Lemos Duñoz Ledo, mencionó que los policías municipales que no estén de acuerdo en realizar este tipo de custodias que se dediquen a otra cosa. Bueno, pues esto suena muy drástico, no pareciera... Vamos a escuchar a Luis García que está en la línea telefónica para ver qué pasó, qué sospechan de estos policías en Celaya. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes a ti en el auditorio. Así es, como tú lo comentas, soy el presidente municipal de Celaya, Ramón Lemos Muñoz Ledo. Pues da a conocer que los elementos que custodiaban al hombre que fue sacado a la fuerza el miércoles 4 de julio por la noche, Arnoldo, pues están siendo investigados por evasión de reú. A ver, ¿pero sospechan que tenían complicidad con el grupo o les reclaman que no se enfrentaron a los delincuentes, que probablemente estaban mejor armados que ellos? Este, mira, Arnoldo, el presidente no quiso abundar más en el tema, solamente dijo que está en la investigación en su curso, que la subprocuraduría es la que está realizando la investigación y que en su momento, una vez terminada, pues él dará los detalles de la investigación, pero que por el momento, pues no podía hablar más del tema. Bueno, y se pone drástico en el sentido de que es obligación a los policías hacer esto. Sí, sí, sí. Pero con el clima laboral que ya hay en la policía, ¿no parece que esto contribuye mucho a mejorar la moral que hay ahí? Sí, bueno. Sí, sí, Arnoldo, como tú lo comentas, recordarás que en el mes de mayo, pues hubo una manifestación y un plano de labores, donde los elementos, entre sus peticiones, también señalaban que, pues, ellos no querían hacerse cargo de estas custodias de personas baleadas a Arnoldo y se le cuestionaba al presidente municipal y, pues, básicamente dijo que si no querían dedicarse a eso, pues, que podían agarrar otra actividad, Arnoldo. Por ahí tenemos el video, no sé si lo podamos ver y escuchar. Vamos a verlo, vamos a verlo. Creo que vale la pena tener el testimonio directo. Luis, es el alcalde de Zelaya Ramón Lemus. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué deben hacer los policías para estar custodiando y llega un grupo? Está siguiéndose el protocolo. Discúlpame que no te lo especifique, puesto que son los protocolos que son específicamente de seguridad y no son delicados. Alcalde, ¿usted está de acuerdo en que a la policía municipal le exigen la custodia de presuntos delincuentes? Es parte de los protocolos, ¿no? Yo esté o no de acuerdo, estoy por una parte de un protocolo. ¿En dónde están inscritos estos protocolos? ¿Ande? Sin embargo, hay incidencias cuando se... No es capa de esta posibilidad, ¿no? Pero, pues, es su trabajo. ¿Cuántos elementos... ¿Cuántos elementos... ¿Cuántos elementos están inscritos esos protocolos, alcalde? Mira, yo no te podría... Lo que hoy te podría decir es que no lo podemos hacer públicos. Los policías no estaban de acuerdo con esto. Fue uno de los puntos en su manifestación, ¿no? Bueno, entonces, perdón, pero pueden dedicarse a otro tipo de actividad. Muchas gracias. O sea, no tenemos policías. Hay una fuerte sospecha de que los que ahí están trabajando tienen problemas, hay incompetencias, hay filtración del crimen organizado. Y el alcalde dice, si no les gusta esto, dedíquense a otra cosa. Efectivamente, Arnaldo, así como tú mismo lo escuchaste y lo vimos, pues fue la respuesta del presidente municipal. Si no les gusta, pues que se dediquen a otra actividad. Bueno, el que ya se va a dedicar a otra actividad es el alcalde, que no pudo reelegirse, que ya se regresa a sus actividades docentes, es rector de una universidad y que deja un paquetote a su sucesora, la panista Elvira Paniagua. Así es, Arnaldo, es uno de los temas que deja pendiente aquí Ramón Lemón Muñoz Ledo, en el municipio de Celaya, donde, pues, la inseguridad es la queja de todos los ciudadanos. Oye Luis, pero además entiendo que en Celaya la policía está a cargo de funcionarios estatales, de gentes que tienen permisos en la Secretaría de Seguridad Pública para hacerse cargo. O sea, aunque no hay propiamente un mando único, de facto lo hay, porque son empleados de las fuerzas de seguridad pública, oficiales, estatales, los que están a cargo de la policía de Celaya. Sí, 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 efectivamente, el director de la corporación es el comandante Jaime Rosales Miranda, quien esto es gente del Secretario de Seguridad en el Estado, Alvar Cabeza de Vaca, y recordarás que está señalado, o Arnoldo, no ha terminado la investigación por esta manifestación donde lo acusan de acoso sexual y de malos tratos, y esta investigación, pues, está estancada, no ha terminado, y sin embargo siguen sus funciones. Y mejor prospera la investigación de los policías a los que les tocó en suerte acompañar a un detenido, una persona baleada, y que se les... bueno, les ocurrió esta situación de que lo extrajeron del hospital por la fuerza. Así es, Arnoldo. Bueno, viendo las cosas, pues, les fue bien, porque recordarás el evento que se registró en el municipio de Salvatierra, donde, pues, sí, se asesinaron al elemento que custodiaba a la persona que fue rematada en urgencias de aquel municipio en el hospital comunitario. ¿Se sabe algo de la suerte de la persona que fue sacada del hospital? No, 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 hasta el momento la subprocuraduría tampoco ha dado a conocer de quién se trata, quién pudiera ser, Arnoldo. Están herméticos, dicen que está la investigación en curso, y pues hasta ahí tenemos información, los medios de comunicación. Luis, correctísimo, muchas gracias. ¿Algo más en Celaya? Este, no, todo tranquilo por acá, Arnoldo, más que la manifestación que ya abundaste ahí con Rubén Vázquez de La Rosa, que siguen en su plantón aquí afuera de la Zagarpa. ¿Ya Honda quedó sin agua? Honda sigue con su limpieza, La limpieza de sus plantas, Arnoldo, poco a poco va empezando otra vez sus labores. Este, platicamos con unos empleados en forma de anónimo, dicen que pues ya están empezando a laborar en algunos, en algunas plantas. Este, sin embargo, en las afectadas, en tres de las afectadas, pues siguen las labores de limpieza, sacando todo el, pues el inmobiliario que se echó a perder, a todo la papelería, que sí resultaron afectadas, y también retirando alguna maquinaria que también resultó afectada. Luis, muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias, buenas tardes.